Música ¿Estamos preparados, Adriana? Sí ¿El primer asalto? Vamos por él Bueno, pues vamos al combate Primer, primero asalto Bueno, Nayara, después de Tu logro en el campeonato de España Que haces ya cerca De élite De cerca, creo que la categoría era 57 Fue aquí en Cartagena En la fecha En junio Del 2022 Es decir, un poquito más de un año En este tiempo Que ha pasado Te han pasado muchas cosas A nivel De deportista Y a nivel personal Y a nivel de todo ¿Qué balance haces en este año? Un poco más de un año De ese logro aquí en Cartagena De campeona Y de tu carrera y tu trayectoria Deportiva y personal Pues fue ganar el campeonato de España Y se abrieron muchas más puertas Nuevas oportunidades De seguir demostrando Lo que tengo Y lo que quiero conseguir Que son esas Olimpiadas Y con la ayuda De la Federación Española De la Federación Murciana De todos los entrenadores Que me ayudan A seguir creciendo Se me han ido presentando Nuevas oportunidades Como fue el Proolímpico Al que fui En Polonia Más campeonatos Que hemos estado a la altura Y a partir de ahí Pues he seguido evolucionando Y creciendo Y eso ha hecho Que vaya mejorando mucho Bueno Estás concentrada Ya desde Hace ya unos meses Justo Dar el paso Y ser campeona También de De España Aquí en Cartagena Normalmente Tu Tu Vida deportiva La estás haciendo En el centro de alto rendimiento En el CAR ¿No? ¿Qué ha supuesto También para ti Y para tu Complemento Como mejor deportista Y Estar concentrada Y el vivir allí El día a día Y tu preparación En el CAR Para ti ¿Qué ha supuesto Ese paso? Sí, pues El CAR Te ofrece Muchísimas cosas buenas Una de ellas La más importante La disciplina Convivo con Convivo con Todo mi equipo De chicas Entre todas Nos ayudamos Nos esforzamos Cuando una Necesita una cosa Y está la otra Y al final Somos un equipo Somos la segunda Familia que tenemos Y al final Entre todas Nos ayudamos Y lo más importante Es eso La disciplina De levantarte Todos los días A las 7 de la mañana Para entrenar Después Otra vez A las 6 y media A entrenar Y eso Todos los días No todos los días Te apetece Entrenar Pero lo haces Porque tienes Un objetivo Tienes un sueño Y Compartir con Todo tu equipo Ese mismo objetivo Y ese mismo sueño Hace que Al final Se pueda cumplir Bueno Precisamente El estar allí Concentrada Aunque estés cerca De Cartagena Pero bueno Digamos que has cambiado Tu casa Entre comillas Por otra casa Aunque vuelve a Cartagena Y viene los fines de semana O los viernes Pero Este paso Que es importante En tu trayectoria deportiva Y para conseguir objetivos Como los estás consiguiendo También Que echas de menos De ese día a día En tu casa Con tu padre Con tu perro Que ya no tienes Con tu mamá Con tu tío Con tus amigas Que echas de menos Lo que más echo de menos Son Los palomos Porque yo iba con mi padre Siempre Todas las tardes Iba con él A competir Y ahora pues Eso ya no puedo hacerlo Porque Entreno Mucho más Para ese sueño Y no puedo Irme Y al estar también Con el equipo Viajando No puedo Entonces Eso es lo que más de menos He hecho La colombicultura Porque a mí me encanta Desde que era pequeña Con mi padre Siempre he ido A todos lados Con mi padre Mis tíos Y eso es lo que más de menos He hecho en falta Y después también El día a día Yo soy muy familiar Con mis padres Comiendo Con mi hermano Mi abuela Mis tíos Mi familia En general Eso es lo que más Pero bueno Eres consciente De que El paso Que estás dando De deportistas Alto rendimiento Y para conseguir objetivos Que ya no son Digamos De ir por casa O de objetivos Menores Sino que ya estamos hablando De campeonatos de España De Europa Del mundo Y sobre todo De olimpiadas Pues requiere Un sacrificio Y una dedicación Más profesional ¿No? Claro Eso es Al Meterte en la cabeza Sueños tan grandes Como puede ser Una olimpiada Tienes que renunciar A un tipo de cosas Como es Pues eso Un poco Dedicarte Plenamente A entrenar Y compaginar Los entrenamientos Con los estudios Que lo estoy compaginando También Al final Mi día empieza A las 7 de la mañana Y acaba A las 12 de la noche Porque me acuesto Estudiando Entonces Eso también Te ayuda A que cuando Consigas el sueño Que tienes en la cabeza Pues sea más satisfactorio Porque te acuerdas De todo Lo que Te has esforzado Cada día Hasta llegar ahí Estás hablando Del tema De estudiar Y demás Y que te has metido Ya de una manera Aunque venías Haciéndolo anteriormente Pero ahora De una manera Ya más continuada Y ya Has tomado esa decisión En tu vida De seguir formándote Porque el deporte Sabemos que tiene Su trayectoria De tiempo Y hay que estar formado Para el presente Y para el futuro Entonces Ese paso Que has dado ahora En el Instituto Experides Cuéntanos un poco Esa decisión Y ese Ese paso Que has dado Para seguir formándote En la otra parcela Que estás suponiendo Para ti En cuanto a Enriquecerte Experiencia Y por supuesto Dedicación Pues Es varios Varios años ya Que tengo en la cabeza La idea De ser bombero Y entonces pues Estuve buscando Mirando mucho Todo el mundo me decía La oposición de bomberos Pero tampoco quería Meterme tan de lleno Primero quería Ver un poco Como iba Y estuve mirando Y encontré En el Instituto Experides El curso De grado superior De emergencia Y protección civil Que es lo más Parecido a bomberos Bomberos forestales Y bomberos urbanos Y es algo Que siempre Me ha llamado La atención Y me encanta Me encantaría Apagar fuego Irme a montes Ayudar a gente Salvar a gente Me encantaría hacerlo Y estoy súper motivada Con el curso también La verdad Que estoy en una etapa En mi vida En la que Estoy motivada Con todo lo que hago Me siento completa Y tanto Poseando Como estudiando Me gusta lo que hago Desde que me levanto Hasta que me acuesto Por eso Lo hago bien Y lo hago con ganas Bueno Ya que estás comentando Que te sientes muy bien Y que te encuentras Muy bien Con ganas Es cierto que Después de De la experiencia Del preolímpico Que entre comillas Bueno entre comillas No fue muy bien Y también hubo Algunos arbitrajes Como se pudieron ver Bueno pues un poco Raros Por decirlo de alguna manera Eso a ti también Sé que te ha llevado Unos días Y en algún momento Pues también De Digamos De bajón Y de desmotivación Incluso a lo mejor No digo Con la idea De poder dejar El museo Pero sí que Te afectó ¿Cómo has afrontado Desde Esos días Que tenías Digamos Esas dudas En tu cabeza Y demás ¿Cómo has ido Afrontando Mentalmente Para encontrarnos Otra vez Con la Nayara De siempre Tan joven Porque no hay que olvidar Que eres muy joven Como para que Por supuesto Pero al final Eres persona Y todos Tenemos derecho A tener nuestros bajones Pero ¿Cómo has podido Superar Más que superar En la afrontada Y decir Bueno Esto conmigo No va a poder Yo tengo Mis ideas claras Y voy para adelante Con esto Con esto Tengo mucha gente detrás Que tiene En mí mucha confianza Y yo misma No sé ¿Cómo has Trabajado O te has trabajado En esos momentos? Ha sido Muy difícil Para mí Porque Después del Proolímpico A mí Me dolió muchísimo Perder esa pelea Porque Yo En mi cabeza Solo estaba ganada Conseguí ese pase Para París 2024 Yo no pensé En las demás oportunidades Yo para mí Esa era Mi única oportunidad Era O ganaba eso O ya No iba Cuando no era así Y yo Tengo otras dos oportunidades más Para poder clasificar Para París 2024 Pero Yo en ese momento No tenía más oportunidades Solo tenía una bala Y tenía que ir a por ella Entonces Perder esa pelea Para mí Supuso Como perder Toda mi ilusión Perder todos mis sueños Y Mi objetivo Cuando yo el objetivo Lo tenía claro Y era que tenía que ir A París 2024 Sí o sí Yo tenía que ir Y se me metió eso Y era eso 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 Todos los días Todos los días Y no valoré Todo lo que había a mi alrededor Como era el aprendizaje Que necesitaba Para poder ir a París 2024 Yo necesitaba Perder esa pelea La necesitaba Para aprender Y para saber Que en las siguientes Me va a ir mejor Por lo que esa pelea De experiencia Me ha conllevado Entonces Al final Yo necesitaba Pasar por lo que he pasado Que es Perder esa pelea Y que me diera Un bajón enorme Porque yo estaba Súper motivada Y al final Una pelea En la que no me sentí Perdedora Que te la den Perdedora Al final Ya no es solo Por la pelea Es porque Porque el objetivo Que tenía Era París Y ya Como que Ya no estaba Que sí que estaba Pero en ese momento No estaba Entonces pues Me dio Un bajón Muy grande En el que A la vista está Que he vuelto Y he vuelto Más fuerte Después de ese bajón Me fui a Valencia Quedé plata Internacional En el Bolsa Me sentí súper bien Porque estuve trabajando Psicológicamente Mucho conmigo misma Aprendiendo De todos mis fallos Y creciendo Al final Las derrotas Te hacen más fuerte Y yo pienso Que he vuelto Más fuerte Del preolímpico Por eso pienso Que necesitaba Esa derrota Para sacar Más potencia Del que tenía Porque eso ha hecho Que la Nayara Que estoy viendo Ahora en el ring Sea mejor Que antes Y antes me gustaba Lo que veía Pero es que ahora Me encanta Y después de ese bajón Volví más fuerte En Valencia Conseguí El segundo puesto Y en este último Campeonato de España De clubes Que se hizo en La Manga Conseguí el primer puesto Por tercera vez Volví a quedar Campeonato de España Entonces Es que en mi cabeza Está no parás Voy a seguir Yendo a sitios Dando lo mejor De mí siempre Y sé que poniendo Todo mi corazón Y todo lo que Estoy poniendo Cada día Llega solo Yo las medallas No las recojo En los campeonatos Las recojo En los entrenamientos Entonces por eso Estoy orgullosa De cada día Que me levanto Yo voy a los campeonatos Eso A disfrutar Y acoger Lo que es mío Pues te queda mucho Por recoger todavía Sí Precisamente Hablando de este Episodio Que bueno A lo mejor Algunos podrán pensar Todos hemos tenido Lógicamente decepciones Y somos seres humanos Como para Tener nuestra De motivación El abandonar A lo mejor Algún tipo De proyecto importante Tú Que has pasado Por eso A cierto nivel ¿Qué podrías decirle A compañeros O compañeras También del mundo Del deporte Y también Mujeres Y chicos En tu edad Que no están Dentro del deporte Cuando Tienen Algún periodo De desmotivación De bajón O algún problema Digamos Con Con su día a día Por algún fracaso O decepción Que han podido llevar Y que lógicamente Para ellos Puede que sea Lo peor del mundo ¿Qué podrías Aconsejarle tú Cuando llegas A algún momento Parecido? Pues Desde mi experiencia Yo Me dio Ese bajón Que fue El más fuerte Que me ha dado Primero tienes Que aceptarlo Tienes que aceptar Lo que está pasando Yo no lo aceptaba Ese era mi problema Yo no aceptaba Nayara Ya está Es que no puedes Quedarte ahí Has perdido A por la siguiente Tienes dos oportunidades más Va a seguir Y va a ir Y va a dar Lo mejor de ti Lo aceptas Hablas contigo misma Muchas conversaciones Yo me he pegado Muchas conversaciones Diciéndome Nayara Vas a hacerlo Pero no era tu momento No era el momento De conseguir Ese pase A Paris 2024 No era el momento Y está bien Entender eso Está bien entender Que cuando No es tu momento No lo es Y cuando Llega Es que es tuyo Y no te lo va a quitar nadie Entonces Tienes que saber Que si en ese momento No ha sido Es por algo Y a lo mejor Cuando llegue Si no ha sido ahora Y es en un futuro Lo disfruta más todavía Porque ves Que te ha costado más Y que Te has tenido que esforzar más Y has tenido Que apretarte Para dar más Y entonces al final Esa derrota Ha hecho que tú saques Tu máximo potencial Que es lo que a mí Me pasó Yo no sabía La Nayara Que tenía ahí dentro Pero tuvo que romperse Y pasar lo que pasó Para que saliera Entonces es lo que al final Te hace más grande Y Que en tu cabeza se meta Que Si no es ahora No pasa nada Tienes que estar tranquilo Y orgulloso de ti mismo De que Has estado O sea No todo el mundo está Donde Donde tú has estado Y Ayer no estabas tampoco Donde estás hoy Entonces solo por eso Tienes que seguir Y sentirte orgulloso Pues la verdad Que el Ayuntamiento De Cartagena Me ayuda muchísimo Empezando desde Noelia Arroyo Terminando Por todos Los concejales Que están ahí Apoyando Tomando nota De cada cosa Que necesito Y entre todos Pues haciendo Esa fuerza Para Para seguir Creciendo En el deporte Dándole vida Al boxeo Que Que no Que no se escuchaba mucho Y Y gracias A su labor Cada vez se escucha más Y la verdad Que Estoy súper Súper agradecida Con Con el Ayuntamiento De Cartagena Con Noelia Arroyo Que está haciendo Una voz maravillosa Y Y me ha ayudado Un montón En todo lo que puede Y La verdad Que Que Súper bien Muy bien Bueno pues también Ya que estamos En este ámbito De conocer también A Nayara No deportista Conocer un poco De De tu día a día De tu vida De conocer también Tus opiniones Que piensas En determinadas situaciones Bueno hay otro tipo De situaciones Que por desgracia Son muy delicadas Y que lo están pasando Pues chicas De tu edad Y más jóvenes Y de otras edades Que es la violencia Machista ¿No? Y que por desgracia Parece ser que cada vez Pues bueno Hay más situaciones Más casos Y encima En algunos Con Con hasta pérdida de vida De De chicas Como Como tú Y mujeres también De diferentes edades ¿Qué opinión Tienes tú al respecto Y qué le dirías A una mujer De cara A que En tantas campañas Como se ve en televisión De que es importante El acudir El denunciar Este tipo de situaciones Y que no se hacen Por miedo O por cuestiones De represión Luego ¿Qué opinión Tienes tú al respecto Que seguro que la tienes Como mujer Y como cualquier persona Que la tenemos Y qué Podrías decirle A una mujer Pues lo primero Que no tengas miedo Cuando hablas Es cuando se te quita El miedo Y te sientes Que no te va a pasar Nada peor Porque En el momento En el que te callas Y Dejas que esa situación Te invada Es como que Estás dando pie A ese problema Y que al final Por desgracia Acabe Hasta en muerte Y la verdad Es que Es una pena Porque A día de hoy Por desgracia Eso sigue Y Y no lo entiendo Muy bien Porque Es un tema Del que No debería Ni de hablar O sea No tendría Que Que existir Ese tema Porque Es algo Que Ninguna mujer Debe vivir Ni debe pasar Pero Al final Todo el mundo Cuando hablas Te apoya Y está ahí Si te invades Y estás sola Al final Es cuando Esa persona Te domina Y cae sobre ti Entonces Es cuando El problema Se hace Muy grande Entonces La cosa es Hablar Decirlo Denunciar Si todavía No denuncias Por lo menos Que una persona De tu entorno Tenga constancia Esa persona Te ayudará Seguro Y ya de ahí Partir Y tomar medidas Porque Al final Hay que denunciar eso La gente No puede Ir de libre Así Y que no pase nada Pero entiendes También En la situación Que puede Vivir Esa mujer Y tener miedo Y esos miedos A no denunciar Sí Claro Claro Eso es totalmente Entendible Al final Pero Es que Si no se habla Al final Eso va a acabar peor Entonces Somos mujeres Las mujeres Tenemos mucho valor Mucha fuerza Entonces al final Hay que hablar Y hay que decirlo Aunque cueste Y al final Eso te va a dar la solución Callarte Uno te lo da Bueno Estamos viendo Y ahora que vas De manga corte Muchos tatuajes Por Zonas de tu cuerpo Y otro ¿Qué supone En este caso Para ti Los tatuajes Que llevas Si hay alguno Muy especial Que entiendo que sí Porque uno se tatúa Hace un tatuaje Por cuestiones especiales Y si hay alguno Último Que tenga Especial cariño Nos puede No digo que no lo enseñes Pero sí Contarnos un poco Lo que significan Los tatuajes Que llevas Bueno Pues es un poco Mi vida Empecé Con este Que es el hombre De mi vida Que es mi padre Fernando Mi padre Lo completé Con el jaguar Que es un animal Que me encanta Por su fuerza Por su valor Que me siento Muy representada Con él Después seguí Con Otro nombre Que está en griego Por Cleopatra Que era griega Entonces Como a mí Me llaman La faraona Y yo También me siento Muy identificada Con Cleopatra Porque Bueno La diosa de la belleza Y Me gustaba mucho Entonces Va complementado Con otro nombre Que es El nombre De la mujer De mi vida Que es mi madre Lorena Que está en griego Y luego Lo sigue El faraón La faraona Y el faraón Aquí tengo otra vez A mi padre Y a mi abuelo Que también El faraón Es por él Que es el que empezó Y entonces Pues están aquí juntos El ojo Que siempre me cuida Entonces Esto es un poco Pues Soy la faraona Entonces aquí Tenía que estar Egipto Entonces pues Aquí está Y luego Y luego El último Que me hice Fue por mi perro Que falleció Y lo llevo Aquí en el muslo Que es una frase Que tengo con él Que Que siempre Se la decía Yo siempre Hablaba con él Vivo Y ahora Que no está Sigo haciéndolo Porque él Siempre está conmigo Y Y mi corazón Está lleno De todas las huellas Que él dejó Entonces la frase Que me he tatuado Es Siempre conmigo Mi corazón Está lleno De tus huellas Porque es así Él no hablaba Pero siempre Estaba conmigo Y Bueno Es normal Te emocionas Porque Es un cariño Y una Y una relación especial Imagino Y Y cada vez que hablas Porque ya hemos comentado En otras ocasiones Pues te emocionas Pero bueno Eso Son muestras De realmente Aparte que eres una mujer También muy Muy sensible Por la fuerza Que puedas desprender Con tus puñetazos Y demás Pero La sensibilidad También la tiene Sí, claro Al final Y es importante También tenerla Claro Es algo que Está muy reciente Y El Era todo Y sigue siendo todo Y lo va a ser todo Entonces Muy bien Pues vamos a seguir Precisamente Con la parte Deportiva De tu trayectoria Porque tienes ahora Un calendario Muy cargado Y importante Entonces Si nos gustaría hablar En la parte Ya final De De esa programación Que tienes Con la Copa Iberdrola El Pre-Europeo Y Y luego Pues también Que falta por fecha Por determinar Aunque nos puedes comentar La fecha De la Copa Iberdrola El Pre-Europeo Y luego Ver Posibles opciones De fecha Del Pre-Olimpico Como Digamos Digo Pre-Olimpico Sí Pre-Olimpico O Repesca Que todavía hay oportunidades De cara un poco A ese calendario Que tienes De aquí a final de año Y inicio del 2024 Y conocer Dónde están tus ojos Que ya lo sabemos Centrado Porque lo hemos hablado Que es en París 24 Pero no te olvides Que quizás El acelero De 2024 Ha sido por toda Esta trayectoria Tan Importante Y de buenos resultados Que has tenido Porque realmente Con tu edad Son 20 ¿No? Sí 20 En realidad Los Juegos Olímpicos Del 2028 Deberían ser Los Juegos Importantes Tuyos ¿No? Pero claro Lo tienes tan a tiro Que no quieres dejarlo escapar Y por eso tu grande gusto Ahí en Polonia Y demás Pero que en el 2028 Con 24 años Serían Unos Juegos Espectaculares En los cuales Ahí sí tienes que estar Aunque tú quieres estar aquí Y me parece muy bien Entonces bueno Comentan un poco Ahí esa programación Que tienes Del calendario Y la importancia Que tiene cada torneo Y bueno Para conocerlo Sí Pues el día 4 De noviembre Me voy a Madrid A la Copa Iberdrola Que voy a hacer Una pelea Con Cristina En 60 kilos La subcampeona De España Del campeonato Que se hizo Aquí en La Manga De ahí Nos quedamos El equipo En Madrid Para hacer La preparación Previa al europeo Toda esa semana Y del 10 al 24 Nos vamos Cuatro chicas Del equipo Al europeo Que se hace En Montenegro Cuatro chicas Y chicos Unos cuantos más Solo son las chicas Porque somos cuatro Entonces nos vamos Al europeo Del 10 al 24 Allí en Montenegro Y ya después Están viendo Las fechas Para el preolímpico La repesca Pero eso todavía No lo sé Bueno pues Te deseamos Mucha suerte Para todos Está claro Que en todo Esta Y sobre todo En ti La fecha Además es la última De las tres Por la programación Que has hecho Del preolímpico Y que bueno Que puedas conseguir Esa plaza Que sea tan importante Para ti Para Cartagena Para España Y para representar A toda la región De Múrcia Y especialmente A tu ciudad Que está claro Que y luego Pues bueno Pues porque creemos Que te lo mereces Y demás Así que Que te vaya todo Muy bien Y nos emplazamos Para un próximo Programa Que seguramente Que haremos Para conocerte Pues más a fondo Todavía De lo que te conocemos Que creo que ya te conocen Los televidentes De Telecartagena Muchas gracias Que vaya todo bien Gracias Que vaya todo bien CC por Antarctica Films Argentina